Luego de mi comparecencia en la salud relativa, cuando me hicieron referencia a si el señor Bulgarili tenía algún tipo de prohibición, yo luego de la comparecencia procedí a abrir una investigación interna para ver que el procedimiento hubiera cumplido con todas las obligaciones también. En el tema de la prohibición, correcto.